Buenas amigos, espero que se encuentren bien, el día de hoy continuaremos con el paseo por Ciudad Barrios y si no has mirado el primer vídeo, al final de este te dejaré un enlace para que lo puedas disfrutar. En verdad el clima en este municipio es muy agradable, como todos los paisajes que te puedes regalar si lo visitas. Al momento de querer iniciar a grabar este vídeo, se vino una lluvia que me desanimó, creí que me iba a regresar sin documentar nada, ya que me encontré justo en el momento que ingresaba parte de los efectos de la huracagueta, que tanta pérdida y dolor ha dejado a todos nuestros hermanos de Honduras y Guatemala. Pero gracias a Dios después de esperar una hora, tuve un buen momento donde se detuvo la lluvia, y decidí iniciar el vuelo desde el mirador El Suspiro, como también otros lugares hermosos de este municipio, como lo son el centro ecológico El Amatou, y una cascada que es conocida como la muñeca de oro, que más adelante en este vídeo lo veremos. ¡Suscríbete al canal! Bien, datos importantes. Ciudad Barrios es un municipio de El Salvador, pertenece al departamento de San Miguel y se encuentra a 160 kilómetros al oriente de la capital, y tiene una extensión territorial de 68 kilómetros cuadrados. Su principal actividad económica del municipio es el cultivo y el beneficio del café, el comercio del ganado vacuno y la producción artesanal de productos lácteos. La población de la ciudad, mayoritariamente católica, celebra del 20 al 30 de junio sus fiestas patronales en honor al apóstol San Pedro. Fue fundada en los primeros años de la dominación española en El Salvador como un pueblo de indios llamado Cacahuatique. Recibió el título de ciudad en 1913 y cambió su nombre a Ciudad Barrios en honor a Gerardo Barrios, que había nacido en la cercanía de la localidad. En el municipio también nació el arzobispo y defensor de los derechos humanos, San Oscar Romero. San Oscar Romero. La prostate José 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 Jesús Jesús. Gracias por ver el video. 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 Pero además del centro ecológico El Amatón, podrás visitar esta hermosa cascada El Chorrón. Para disfrutar de este sitio les recomiendo usar ropa cómoda y zapatos de montaña. Esto es para quien no le tema el cansancio ni las alturas. Pueden dirigirse en vehículo hacia el Cantón San Matías como quien busca la carretera longitudinal del norte. Y si preguntas para que te indiquen el camino hacia la cascada El Chorrón, también te sugiero que menciones como la conocen, que es la muñequita de oro. Porque en lo personal si le decís El Chorrón, casi siempre me daban referencia pero de la cascada que está sobre el camino que conduce de Chapeltique a Ciudad Barrios. Y para mayor referencia exacta en la descripción les comparto las coordenadas de este mega lugar, que solo será posible contemplar después de haber caminado cuesta abajo a través de un camino estrecho durante 20 minutos. No es exageración lo que aquí les digo, pero esto es un espectáculo natural con más de 40 metros de altura. Sus aguas son frías y limpias, las cuales se precipitan libres y desafiantes al vacío, como una maravillosa cortina de plata, que al final, se estrella tronadoramente contra enormes rocas. Que me imagino que a lo largo de los siglos han ido configurando esa pared vertical. Cuenta la leyenda que una linda criollita de nombre Blanca Alicia, rubia y hermosa, como toda descendiente de la raza ibaríaca, cayó por ese abismo entre las aguas de la cascada. Su padre, un malvado encomendadero del siglo XVII que habitó por estas regiones, abusó de una niña indígena lenca, de lo cual resultó una hermosa niña que nació lejos de su padre. Una tarde, Blanca Alicia se encontraba bañando en el río El Chorro, unos pocos metros arriba de la cascada. Cuando inesperadamente vio llegar a Benito, la cual al verse sorprendida, sola y semidesnuda, en aquel lugar apartado, corrió desesperada y llena de pavor, por el cauce accidentado y desconocido del río. Cayó al precipicio para estrellarse en el fondo de la cascada. Son varios los vecinos que aseguran que en este lugar encantado, en la fecha de aniversario de aquella tragedia, se logra ver al fondo de la cascada una muñeca de oro, que por más que hayan intentado alcanzar, ha sido imposible. Amigos, con esto concluyo con el video, y si de tu parte me quieres ayudar, hay una cosa muy sencilla que puedes hacer, y que para mi marca una diferencia tremenda, y es dejarme tu like, suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones. Ya sé que siempre los atormento con esto, pero así funciona la plataforma. Si quieres ir más allá, en la descripción como siempre dejo datos importantes, y puedes contactarme en mis redes sociales. Bueno, eso es todo de mi parte, y los vemos en mi próximo video. ¡Hasta luego!